La fase de registro comienza a través de la aplicación de sesgo digital. Quiero aclarar que ya todos tenemos cuenta de sesgo digital. Hay un common misconception de no tengo cuenta de sesgo digital. Todos tenemos cuenta de sesgo digital. Lo que tienen que hacer es descargar la aplicación y acceder a su perfil. Una vez acceda a su perfil, va a encontrar una alerta de que el comienzo de registro acaba de comenzar. Al comenzar el proceso de registro, la aplicación lo va a llevar a seleccionar el vehículo para el cual va a registrar su sello de pegaje como sello de marvete digital. Una vez comience el proceso, lo vamos a llevar por las pantallas dándole la bienvenida otra vez, explicándole cuáles son los sellos elegibles y los no elegibles, los vehículos elegibles y cuál es el sello nuevo. Cuál es el sello que es compatible. Una vez va por todas las pantallas, una vez va por todas las pantallas, finalmente llega a la pantalla donde se hace el registro como tal. En esta pantalla, usted debe entrar su número de sello. Este número de sello es el que se encuentra en la parte de atrás del marvete del sello que dice PRHT. Si desea, también puede utilizar la función de escanear el sello, que se la recomiendo, es la más fácil, y debe apuntar ese escáner al barcode que está en el sello de marvete. Una vez recibamos ese sello, comenzamos un proceso de validación en el cual verificamos que ese sello es real, existió y es un sello que está en la calle. Una vez confirmado, ese sello queda asignado a su vehículo. El día de la renovación, si usted pasó por el proceso de registro, lo único que debe hacer es pasar por el proceso de inspección como de costumbre. Una vez inspeccionado el vehículo, electrónicamente se transmite ese número de inspección al sistema de sesgo. Y utilizando la aplicación de sesgo digital, podrá hacer el pago de sus derechos anuales y listo, termina el proceso de renovación.